y qué onda y people gamer cómo están el día de hoy chicos espero que excelente mente bien mi gamer está que es mk y carrie bueno bienvenidos a este tercer enfrentamiento de las de los de los cuartos de final de la octava temporada de la liga girls lounge en esta ocasión vamos a ver chicos de aw versus tmk y bueno aquí como siempre comentando con nosotros mk of tiger gente cómo están bienvenidos a este cuarto tercer enfrentamiento de la noche donde vamos a ver a los boli divers versus versus los chicos de tmk los dos vienen jugando bastante bien los dos vienen invictos y pues bueno vamos a ver qué es lo que sucede el día de hoy para que puedan pasar a las semifinales de la liga girls lounge y pues bueno toda la gente quiere escuchar a w a w sí es lo que estoy viendo es lo que estoy viendo totalmente un apoyo incomparable que a los chicos de w me lee pero pues bueno vamos a ver entonces en esta ocasión a los chicos de w y los chicos de tmk bueno y esperemos que hagan un muy buen papel porque nos han estado sorprendiendo no en los enfrentamientos han estado jugando muy muy bien sí exactamente muchísimas gracias a todos los que nos están mandando memes dice yo quiero llegar para poner la girls lounge todos los equipos están campeando y se voltea así como de afuera que nos mandan a la gente que nos manda a la gente que nos manda a la gente no pero en un segundito vamos a quitar esto y vamos a ponerlos para que vean porque el día de ayer la cosa como recibimos memes el día de ayer dica bastantes ingenios y digámoslo así y pues bueno aquí está el un meme que nos mandan donde dice ya quiero llegar para verla poder ver la girls lounge y le dice la chica todos están campeando y debe se voltea así como de afuera y bueno pues también tenemos un twitter acá que éste no nos mandó ni comida armando dice que viendo la liga girls lounge con sus amiguitos eso es todo mi estimado y pues bueno ya casi están estos chavos dica y pues bueno dica qué es lo que esperas ahorita de ver de estos chavos de w dica manifiestate madres otra vez güey qué pedos tiene pues mi micrófono ok bueno ya te escucho ya ok y ojalá que no no es que no mente madres ni nada de eso como que estamos en vivo avísenme que los aw son unos pendejos igual que el tío boli ah ya estamos al aire avísenme avísenme no pues bueno tienen apoyo los chicos de w mele puta incomparable no si no guardadas son de los teams más apoyados en esta liga y pues nada tienen que mostrar un excelente desempeño lo han hecho bien mele lo han hecho bien las anteriores temporadas le ha faltado siempre un poquitín para poder bueno clasificar y estar en la tan soñada final pero bueno esperemos que en esta ocasión lo pueden hacer muy bien los chicos de w y van contra la tmk que te digo que sin lugar a duda nos han sorprendido bastante bueno ya llevan unas cuantas temporadas aquí con nosotros pero en los enfrentamientos en los cuales pensamos que iban a perder resultaron victoriosos no entonces vamos a tener un enfrentamiento sin lugar a de primer nivel y en esta ocasión pues nos toca escuchar con pues como la gente pide a los chicos de w mele sí exactamente nos piden escuchar a los chicos de w y pues bueno ya está en cara se me caje exactamente no no se quieran pasar de así dejar con cabrones pobres de mkg terminaron todas con hijos y nietos para jugar la liga estamos transmitiendo para más de 300 personas a través de twitter de muchísimas gracias recuerda gente que este pues puedes venirte por acá a disfrutar de la liga a través de twitter que lo estás viendo en la retransmisión para youtube muchísimas gracias y pues bueno dica ya no hay nada más que esperar vamos a vamos a iniciar a la partida y en lo que la partida inicia quiero que chequen esto que voy a abrir gente y ustedes me van a decir hasta el nombre de lo que voy a tomar ahorita hay una tecate light no 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 es que ese sonido también hace la tecate light de lata bueno dios mío hay que aprovechar que maite no está porque no me deja tomar ahí vaya a decir que pero bueno entonces este vamos a darle y pues dica suerte a los chicos de w una coca eso está me voy a ya no piano 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 ya no voy a chica cuantos van dos es que por qué no aventaron su qué pasó aguanta para de pestañe y que 10 como si no está coca-cola eso es todo dice arturo estoy bien pinche crudo no mames arturo cuídate que el pinche crudo son del diablo muchas gracias arturo por acompañarnos el día de hoy te lo agradezco infinitamente muy bueno mira por ahí leviatán se aventó qué bien jugó este chico leviatán y pues va a dar ahora soporte desde arriba ya los tiene bien rodeados cuidado no mijo suerte esa pistola no leviatán jugando jugando bien en serio y los chicos del tío boli creen que le van a ganar a los tmk con pistolita dica no mames en enfrentamientos a corta distancia lo que rifa es la nácher gente no mames la pistolita es para ablandar desde lejos y huevos y rematar con la nácher exacto pero bueno están sacando la ronda pero abusados ahí no y mira mira va a aventar también mi humo allá entre los pilares voy yo lo aventé como a la puerta no no yo le va a aviéntalo 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 atrás no papu no tocadísima muy bien muy bien dica sacaron la ronda y los chicos de tmk están que no que no los calienta ni el sol dica vamos a seguirlos escuchando si dafi ya viste es que el humo si si uy que bien jugó este revés muy bien y le baila dica le pone sal a la liga le bailé bailó yo lo vi que nadie 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 me miente yo lo vi que le bailó y pues bueno que bien se fueron dos ahí no bueno sella no bueno increíble increíble lo que acabamos de ver dica sella le tiró tres boomer y ni el meteoro de pegaso le ayudó de caer no ahora sí su meteoro de pegaso no le funcionó para nada mele le tiró tres meteoritos por ahí y nada no así que pues bueno vamos a hacer este chico mele 1v1 se está mirando se están tirando cartitas besos y ya le corrió ya le corrió falconer le corrió al one by one se fue por sus granadas y bueno pues ni modo estrategia operación le corro en la liga y pues bueno ni modo no efectivamente no hay ninguna regla que no diga que no lo podáis hacer no sin lugar a dudas si no te sientes seguro no eres bueno o sientes que vas a perder pues bueno mejor te tiras atrás y sacas el punto muerto que igual le ayuda a tu equipo no me va a darle una ronda gratis a los rivales vamos a escucharlo vamos bien para que con ella no 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 te pueden regresar yo no la quise arriesgar también wey cuando le hice cruce al miedo ya no no la quise arriesgar es toda una victoria a ti le puedo agarrar está bien está bien wey estamos bien acuérdense del humo wey cuidado si esas weyes la cambian eh a mi fuente donde estoy yo wey osea avanza conmigo porque yo voy por el de fuego es rapido wey tiene una nada mas conmigo wey tenemos tres tenemos tres no bueno este chico este este chico dafi muy mal ahí porque que buena pero bueno aun asi la sacaron dica eh aun asi la sacaron si lo hacen muy bien ya lo bajaron uy wey no me le pone todavia mas alecita esto eh pero no esperate relaja no que era leviathan no wey es que leviathan wey la neta se pone de 10 mil dolares wey la cague bien gacho ahi wey yo le folle todas las balas al pendejo ese que se pone de 10 mil dolares yo recompuse el guami de duelo a la mierda con arruya estos weyes yo las cague ahí con el bomba no se escucha verdad? no ah que bueno wey pasaba un pinche cholo aca con una masaca de puz le vamos a ver estan a una de perder dica si a una a una a quien queria ver wey cúbreme cúbreme el tuyo cúbreme la derecha uuuuy se paso de verga el deafu aguanta aguanta si 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 ahi esta el tuyo ahi esta el tuyo uuuuy bueno aw le mete una violada a los chicos de tmk buenisima y bueno pues es la primera vez que vemos en estas semifinales que bueno hay una diferencia tan prolongada un 4 a 1 y este y pues bueno ni modo 4 a 1 muy bien pasan estos chicos de aw y pues les va a tocar jugar les va a tocar jugar contra contra los chavos de SP entonces vamos a ponerles aquí los marcadores porque con este marcador vamos a ponerle a w 4 a 3 a 1 perdón y pues con estos señores vamos a ver a SP vs a W yo me atrevo a decir que si es si a w le gana a SP pues bueno ya no no creo que no difícilmente difícilmente perderían la final pero bueno pues quien sabe te va a falta ver ese enfrentamiento vamos a ver que sucede pero eso será vamos a ver el último enfrentamiento de la noche donde vamos a ver a firex vs el subcampeón de la liga no se les olvide que art viene jugando y viene jugando bien así es que tiemble el subcampeón tiemble a w porque art viene jugando muy bien en esta temporada y pues eso lo vamos a ver en el siguiente enfrentamiento gente bonita de youtube like favoritos y recuerda que estamos transmitiendo completamente en vivo a través de twitch tv y el día de mañana domingo en punto de las 8 de la noche es la gran final gracias gente los amamos adiós bye bye chao 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 Gracias.